¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién anda por ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hello! ¿Cómo están? ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué onda, Monstruos Creación de Gisus? Bienvenidos a Monstruos Verdes Creación de Gisus. ¿Cómo están, chicos? ¡Hello! ¿Cómo están? Buenas madrugadas a todos los que están por ahí. Ni a Julio. ¡Hello! ¿Quién anda por ahí? Bueno... ¡Hello! ¡Hola! Vamos a ver quién anda por ahí. Creo que no hay nadie en el domingo. ¿Quién anda por ahí? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.